...volviendo a la segunda parte de la primera jornada nacional de bibliotecas escolares y unidades de información educativa, cuyo lema, como mencioné más temprano, y es el espíritu un poco de esta jornada, es inspirar, promover y conectar políticas públicas y desafíos para fortalecer al sistema educativo argentino. Antes de la mesa vamos a esperar unos segunditos, así se van conectando todas y todos. Lo mismo de la mañana, lo que les voy a pedir es, si quieren por el chat del YouTube, vayan comentando desde dónde están conectados. Cuéntenos localidad, provincia, y también sabemos que hay gente de otros países de la región, también cuéntenos de qué país nos están viendo y siguiendo. La intención de esta jornada no solamente es hacer un homenaje, como fue a la mañana, por los 150 años, a la Biblioteca Nacional de Maestros, y toda su historia y función social, educativa y cultural, respecto al patrimonio histórico educativo nacional, respecto a la educación argentina y su rol como biblioteca pedagógica, su función también como biblioteca pública. Más allá de eso, la dimensión de la biblioteca, la cual vamos a centrarnos mucho más también en esta tarde, es en el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, unidades de información educativa, por las dudas dentro de unidades de información educativa, incluimos a las bibliotecas pedagógicas que hay en cada jurisdicción, incluimos a los centros de documentación e información educativa, que dependen de cada ministerio, de cada secretaría de educación de las jurisdicciones, y también a los archivos y museos escolares que hay por todo el país. Bienvenidos a todos, la última de recomendaciones e indicaciones por el equipo, para que no me maten, les aclaro y les digo que hay muchos inscriptos de todas las jurisdicciones, la jornada fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación, y varias jurisdicciones se encuentran en trámite de su declaración. Y el último aviso parroquial en este aspecto y en este sentido es, los certificados se van a enviar a través del correo, y ahora empieza el negrita, por favor, dennos unos días para poder confeccionarlos y mandárselos. ¿Esto qué significa? Que no termine hoy la jornada a las 6 de la tarde y nos empiecen a llegar correos, banquennos, dennos unos días, y se los mandamos sin falta a todos. Por último, así como si fuéramos artistas callejeros, ¿qué suele pasar? Cuando el artista callejero pide aplausos o algo es para que nos vean más gente, para que más gente que no está por acá nos sigan, nos vean. Bueno, ahí les pedimos a todos que hagan en el canal de YouTube o en Facebook, donde estén, toquen compartir, compártanlo en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, donde anden, compartan el link de la jornada, cuenten que ahora está arrancando esta mesa tan importante, llamada Políticas Públicas y Desafíos para Fortalecer al Sistema Educativo Argentino, y si quieren, incluyan el hashtag, como está pasando, jornada PEIQIE, Bibliotecas Escolares y Unidad de Información Educativa. Difícil, pero entiendo que Diego se ha enfrentado con fórmulas más complejas que esa. Ahora sí, arrancamos, ya tenemos más de 250 personas conectadas, así que vamos a ir arrancando. A algunos les estamos apurando el almuerzo, a algunos les estamos cortando la siesta, pero muchas gracias a todos y a todas por estar acá, principalmente a los y las especialistas, a los expositores. Arranco por Diego Golombek, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, es doctor en ciencias biológicas por la UBA, se desempeña como profesor titular en la Universidad de Quilmes, dirige laboratorios especializados en cronobiología, el estudio de los ritmos, relojes biológicos, es investigador superior del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencia, coordinador del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia, es autor de varios libros, uno de los organizadores del TDX Río de la Plata, recibió múltiples distinciones, como la beca Guggenheim, y más allá de todo eso, es un gran divulgador, yo creo que de los divulgadores de la ciencia argentinos y regionales, el más trascendente, ahí va poniendo cara interesante, con una colección de libros de ciencia, ciencia que ladra, también muy importante y muy leído, y muy utilizado en los tiempos también de aislamiento, poniéndolo a servicio de toda la comunidad educativa, muchas gracias Diego por estar acá, solamente el título de esta presentación, que es, te invitamos a hablar de los protocolos de bioseguridad para las bibliotecas escolares. Muchas gracias Diego. Muchas gracias Fer, hola a todas y todos, la verdad que es un placer, un honor, estar acá en esta reunión de El Universo, que algunos llaman La Biblioteca, y antes de meternos en el tema específico, me gustaría empezar por citar una conferencia que dio hace muchos años, Isaac Simov, el escritor, capo, conocido por todos, en Nueva York, resulta que lo habían desafiado a Simov en la conferencia anterior y habían dicho, a ver, se viene una tecnología multimedial digital, ¿qué va a hacer que los Asimovs no tengan más laburo, y que los libros no estén más, que la cosa viene por ese lado? Y Asimov dijo, ajá, ¿sí? y en el día siguiente lo invitaron a Simov a cerrar esta conferencia, entonces efectivamente dice, hace mención a una tecnología del futuro muy lejano, digamos unos 5.000 años en adelante, una tecnología multimedial digital, que fuera pequeña, ligera, transportable, sobre todo que tuviera poco gasto de energía, y fuera un poco autónoma, así que no dependiera de esa energía. Esta tecnología multimedial digital, según Asimov de nuevo, tenía controles manejados a voluntad, o sea, había algo telepático acá, y deja de correr en el momento en que se aparta la mirada. En suma, es el sueño futurista de un escritor de ciencia ficción como Asimov, algo que no existe claramente, y no creemos que vaya a existir. Sin embargo, decía Asimov, esa tecnología multimedial digital absolutamente perfecta existe, y ustedes la conocen de memoria, se trata del libro, en todas sus variantes, sus contenidos y sus plataformas, que no ha sido superado en absoluto. El asunto es cuando tenemos que usar, esa tecnología multimedial digital tan perfecta, en tiempos raros. Y este año son tiempos raros. Son tiempos en los cuales estamos tratando de adaptarnos, en los cuales sucedieron cosas muy interesantes. Uno imagina que el sistema educativo en su conjunto, bibliotecas incluidas, es un elefante. Tiene una inercia de movimiento que no lo mueve nada, está decidido igual hace 200 años, está decidido igual desde Sarmiento, o más aún, desde Comenio, qué sé yo. Sin embargo, me parece que este año tan extraño, demostró exactamente lo contrario. Demostró que el sistema educativo no solamente se mueve, sino que se mueve muy rápido. Recuerden, el 16 de marzo, se decretó el cierre de las clases presenciales, de las escuelas. A los dos, tres días, ya estábamos todos viendo cómo continuar esas clases por distintos medios, incluyendo la lectura. Se abrieron plataformas por todos lados, la plataforma de la Biblioteca Nacional de Maestros, seguimos educando, todas las jurisdicciones, y el mundo continuó. A mí me parece que es un homenaje maravilloso a la educación, lo que ha sucedido, este movimiento tan rápido que ha habido. Claro, ahora estamos pensando, todo bien, ahora queremos volver a un poquitito de lo que era antes. Ya vimos que nos podíamos mover. ¿Y cómo hacemos para volver? El mismo 16 de marzo, el ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo, nosotros vamos a privilegiar una sola cosa, la salud. Entre la salud de los chicos, las chicas, docentes, directivos, familias. Después viene todo lo otro. Por eso fue que se cerraron las escuelas, las bibliotecas, etc. No se podía ir porque estaba muy comprometida la salud. Desde hace un par de meses, vimos que la situación epidemiológica, no dicha por nosotros, sino dicha por el Ministerio de Salud, estaba en condiciones de permitir algunas actividades de revinculación, algunas actividades que priorizaran la terminalidad educativa, o sea, chicos y chicas que están en séptimo grado, en quinto o sexto año de la secundaria, en algunos casos cuestiones universitarias. Pero acá tenemos la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que velar porque esas actividades sigan teniendo a la salud como prioridad absoluta. Después vemos el resto. Y ahí aparecen los famosos protocolos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un protocolo? Y nunca me escondí empezar por el principio. Protocolo proviene del griego. Protos, primero. Colon, pegamento. ¿Qué es un protocolo originalmente? Es la tapa o la primera hoja de un escrito. Es la certificación que le da el sentido a todo lo demás. Y ahora, ¿cómo usamos la palabra protocolo? Más o menos para lo mismo, ¿no? Ponernos de acuerdo en las normas a cumplir por todos y por todas en este regreso a las aulas, a las bibliotecas, a las actividades comunitarias, etc. Nosotros, claro, coloquialmente utilizamos la palabra protocolo en sentidos muy distintos, ¿no? Un protocolo es lo que hacen los escribanos, ¿sí? Las normas y costumbres para el ceremonial. Las reglas que nos permiten que nos conectemos desde nuestra computadora, los protocolos, THP, todas esas cosas raras que dicen los computadores, ¿no? Pero siempre se trata de lo mismo. Se trata de un acuerdo básico a ser cumplido. Los lineamientos sin los cuales no podemos funcionar. En estos días vamos a escuchar un montón de opiniones. Y ustedes, bibliotecarias, bibliotecarios, responsables de unidades, van a escuchar un montón de unidades sobre protocolos. A ver, no, tal negocio abrió porque cumple el protocolo, ¿sí? En el colectivo se puede, ¿sí? Porque se reúnen de manera protocolar. Pero no, no es cuestión de opinar. Los protocolos no se opinan. Los tratan expertos que saben de qué se trata y después se ponen en consenso por los actores. No hay mucho que opinar en un protocolo. Son obligaciones para una escuela, para una biblioteca, segura y saludable. Entonces, ¿qué pasó en el ministerio? El ministro nos encargó, empiecen a, con tiempo, hacer protocolos para poder abrir, cuando podamos abrir, las instituciones educativas, ¿sí? Se convocó a una comisión con gente de salud, gente de higiene y seguridad, gente de arquitectura escolar, para empezar a pensar lo impensable, ¿no? ¿Cómo hacemos? Obviamente buscamos un montón de antecedentes internacionales para ver de qué se trataba. Y hubo mucho debate previo, hubo largas debates, largas jornadas entre estos especialistas de educación, de salud, de arquitectura. Y salió un acuerdo muy riguroso que pone, en primer lugar, los acuerdos sanitarios, los principios sanitarios, ¿sí? Pero también que sean acuerdos factibles, aplicables a nuestras necesidades, a nuestras realidades. Se trata también de los derechos. Un protocolo viene para cumplir derechos. Primer derecho, a estar sanos. Segundo derecho, a educarnos. Tercer derecho, a leer libros. ¿Por qué no? A que el Estado nos cuide, pero nosotros también tengamos normas con las cuales cuidarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos las reglas básicas de cumplimiento obligatorio, que entre todos acordamos que son fundamentales para cuidar esos derechos. Nosotros podemos construir un montón, un andamiaje de recomendaciones adicionales sobre esos lineamientos. Nos ponemos de acuerdo, estas son las condiciones mínimas para empezar de nuevo. Esas condiciones mínimas fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo Federal. El Consejo Federal, ustedes saben, son ministros y ministras de todos los países. Y no hay tutía, ¿sí? Esto es lo mínimo que hay que cumplir para abrir una institución educativa. Algunas de las normativas pueden ser que resulten obvias, de sentido común, o sea, fueron difundidas por distintos medios, puede ser. Pero a veces la ciencia es ponerle números y reglas al sentido común. Establecer en negro sobre blanco lo que debemos cumplir basado en evidencia disponible. A ver, nos ponemos de acuerdo en lavarnos las manos, usar alcohol, usar tapabocas, ventilar y higieniciar ambientes, enfrentarnos al mundo este nuevo con todas las armas y la confianza que brinda un saber que va cambiando. Eso es lo importante, un saber dinámico que proviene de muchas disciplinas. ¿Por qué es un protocolo entonces? Es la seguridad de hacer las cosas lo mejor posible. Ordenadas por un conjunto de reglas que acordamos. Y reglas que vamos a cumplir por nosotros y por todos y todas. Vale la pena hacer. Ese fue el primer paso. Los protocolos para la educación obligatoria. Inmediatamente aparecieron huecos. Bueno, para, para, para. ¿Y la educación que no es obligatoria? ¿Los institutos superiores? ¿Los institutos de formación docente? ¿Las universidades? ¿Para, y dentro de la educación obligatoria? ¿Es lo mismo un aula que un taller? ¿Es lo mismo la educación artística? ¿Es lo mismo la educación técnica? ¿Qué hacemos con la educación física o la educación especial? Y seguimos trabajando permanentemente en pos de, sobre la base de este protocolo uniforme, que fue el primero que aprobamos, dar características específicas para distintos ámbitos. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy en esta reunión de bibliotecas escolares. Un protocolo propuesto a partir de la Biblioteca Nacional de Maestros, que vamos a intentar consensuar lo antes posible, cosa de que tenga una validez nacional, para las bibliotecas escolares en el retorno a clases. En este momento tenemos unas cuantas provincias que están o con revinculación educativa o, en algunos casos, con clases. Esto depende de unos lineamientos epidemiológicos que nos dio el Ministerio de Salud. Bueno, entonces, nuestra obligación es decir qué hacemos con los distintos ámbitos de la escuela, en particular, qué hacemos con las bibliotecas. Entonces, Fernando y su equipo estuvieron trabajando en este protocolo marco, estos lineamientos para las bibliotecas escolares, en la educación obligatoria, en los sitios superiores, en distintos niveles. Y, en principio, de nuevo estamos hablando de derechos acá. No es el derecho a la lectura, a la información, al conocimiento, que está en las bibliotecas. Y eso no cambió. Las bibliotecas son un lugar maravilloso en ese sentido y, con el cuidado necesario, tenemos que abrirlas. Por otro lado, el objetivo principal es que estamos en una pandemia, estamos en un hecho trágico. Y uso la palabra trágico con total premeditación. No podemos tomarnos a la ligera algo que enferma, que mata, que contagia y que no sabemos cómo va a seguir. Todos apostamos a la vacuna, esperemos que venga pronto y que esto sea una pesadilla del año 2020. No sabemos cuánto va a tardar esto. Por lo tanto, es muy importante prevenir antes que curar. Y las bibliotecas, más allá de un lugar de uso para libros, son un lugar de prevención. Bien usadas, es un lugar donde vamos a prevenir que pasen cosas. En principio, ¿quién tiene que estar a cargo de estos protocolos? Obviamente, gente de salud. La gente está atrás que te dice, mira, no, si no te lavas las manos, si no usas alcohol, si no usas los dos metros de separación, no. Pero los actores principales de estos protocolos son quienes están a cargo de distintas instituciones. En este caso, bibliotecarias, bibliotecarios, las personas responsables del funcionamiento de las bibliotecas tienen que ser responsables de los protocolos. Por tanto, un protocolo no empieza el día que vos abrís las puertas para ir a jugar o para ir a leer. El protocolo empieza mucho antes. Empieza cuando ya te vas formando y capacitando con las medidas que vas a tener que tomar antes de abrir. Así es el protocolo obligatorio. Se divide en dos partes. Antes de la reapertura, durante la reapertura. Y con las bibliotecas es exactamente lo mismo. Hay que preparar el espacio. Si nosotros decimos, puede haber un número de tanta gente y esa tanta gente sale de una cuenta. Si decimos, hay separación de dos metros entre las personas, tengo una biblioteca de tanto espacio, ¿cuánta gente me entra? Bueno, por ahí te sobran sillas, ¿no? Por ahí te sobran mesas. Y vos tenés que lograr un lugar amigable, que no esté todo apilado. Entra a este lugar, eso ni lo mires. Y eso ocurre antes de abrir. Las bibliotecas tienen pasillos. ¿Sí? Bueno, la recomendación de este protocolo es que no se recorran los pasillos. Los pueblos son chiquitos. Si nosotros, a ver, mucha ciencia, mucha ciencia, pero tenemos dos cosas para pelearle esta pandemia, ¿no? Tapabocas y distancia. No habla muy bien de los científicos, pero eso lo voy a negar frente a la prensa. Bueno, en los pasillos, la distancia mucho no la podés asegurar, con lo cual, o vas de a uno, o volvemos a las viejas bibliotecas en las cuales un bibliotecario y una bibliotecaria es encargado de ir a buscar las cosas. Esperemos que eso cambie porque ustedes han hecho muchísimo trabajo porque el lector tenga cierta tarea, cierta tarea activa dentro de la biblioteca, ¿sí? Antes de abrir, por otro lado, hay otra cosa fundamental, capacitarnos. Entender, una cosa es decir hay que lavarse las manos, hay que usar alcohol, hay que usar tapabocas, distancia de dos metros. Y otra cosa es entender por qué. ¿Por qué lavarse las manos? A ver, yo me lavo la mano, me lavo la mano todos los días, hasta me baño todos los días, bueno, no todos los días, pero más o menos, ¿sí? ¿Y por qué? Esa es una medida contra el virus, lo tenemos que saber, tenemos que informarnos para saber por qué el alcohol, por qué el lavado de manos, por qué el tapabocas, por qué la distancia, porque si no, no vamos a convencer a nadie. Podemos poner carteles, podemos decirle a alguien que está entrando, no, ponete alcohol, pero si nosotros como maestros, como maestras, bibliotecarias, bibliotecarios, no sabemos por qué estamos haciendo las cosas, si eso es una capacitación previa, no va a funcionar. Parte del protocolo es esa capacitación nuestra y de todo el equipo que tengamos cerca, ¿sí? Ventilación, ¿sí? Las bibliotecas escolares no siempre están bien ventiladas, ¿sí? Todos sabemos, a veces son una sala, una aula adaptada para biblioteca, que a veces vos ni siquiera querés que esté bien ventilada, porque querés proteger al material bibliográfico, ¿sí? Entonces, tiene cierta lógica, si corre mucho viento, si se llena de bicho, pues la ventana está abierta y entonces no estás protegiendo demasiado a tu patrimonio. Sin embargo, una condición de abrir espacios es la ventilación, ¿sí? Sin ventilación no se pueden abrir espacios al público. Podemos ir nosotros a cuidar, pero tendemos a buscar otra forma. Buscar una forma en la cual, nada, la gente espera afuera, tengamos otra sala, veamos con la escuela si podemos habilitar una sala de lectura ventilada, etcétera. Pero son cosas muy básicas que tenemos que prever antes de abrir. Antes de abrir también tenemos que prever los elementos de protección. No podemos abrir y después preocuparnos por de dónde va a salir el alcohol, cuánto alcohol pongo. A ver si tengo guantes, por ahí los bibliotecarios deciden que además de este protocolo quieren usar guantes los bibliotecarios, no los usuarios. Tener tapabocas de más, ¿sí? Todo esto de nuevo es previo a la apertura de cualquier recinto escolar, incluyendo las bibliotecas. De los protocolos también está el qué hacer, una receta. Es un menú que se repite en todos los protocolos de niveles educativos y de espacios. ¿Qué hacer frente a un caso sospechoso? ¿Cómo controlar síntomas? ¿A quién llamar? Etcétera. Son todos iguales, no me voy a meter en detalle. Estos son niñamientos que nos vienen directamente del Ministerio de Salud. ¿Qué hacer si aparecen síntomas? ¿A dónde llamar? ¿Cómo mantener a una persona aislada? Nada, búsquenlo, léanlo. No tiene demasiada ciencia al respecto. Y después, una biblioteca es un lugar vivo, es un lugar que se usan las mesas, se sacan libros, se ponen libros, uno se sienta y lo que fuera. Bueno, acá tiene que seguir estando vivo, pero tan vivo como cuidado. Si ustedes tienen mesas acá, tendrán que hacer una periodicidad de limpieza, un protocolo de limpieza, que no estamos acostumbrados a hacer y tenemos que consensuarlo antes. Tenemos que decir, bueno, dos veces al día, tres veces al día, cada 90 minutos o lo que fuera, limpio las mesas con alcohol en gel, el piso una vez al día con lavandina diluida en lo que dice el protocolo y así sucesivamente. No solamente es distancia el protocolo, también es tiempo. Entonces, las bibliotecas cumplen muy a grandes rasgos dos funciones. Una es intercambio de libros, entran sal, libros u otro material, material bibliográfico, multimedial, etc. Otra es que funcionen como sala de lectura. Y acá estamos en problemas, porque la recomendación es que dentro de un recinto cerrado no estemos más de 15, 20 minutos, con lo cual tendremos que habilitar una sala de lectura que esté convenientemente ventilada. Si no, vamos a tener que cambiar un poco esas costumbres, esos usos y costumbres. Y lo último es los libros. A ver, así como una persona con un caso sospechoso tiene que aislarse, tendríamos que pensar que los libros también tienen que aislarse. No son sospechosos, pobrecitos, salvo tal vez un libro de epidemiología, un libro de inmunología, bueno, con este no me meto. Pero un libro que ha pasado por manos, sabiendo que las manos son un transmisor importante del virus, no puede pasar por otras manos hasta que pase un tiempo prudente. El protocolo recomienda que ese tiempo prudente sea de 48 horas. O sea, se usa un libro, te lo devuelven, lo dejas en algún espacio que no toque nadie, no es necesario estar aislado, no tiene que estar adentro de un cofre ni mucho menos, y a los dos días lo que dice la evidencia es que ya está, ya podés recircularlo nuevamente. Entonces, resumen. Estos protocolos se basan en los protocolos básicos para el regreso a las clases presenciales que aprobó el Consejo Federal de Educación. Incluso en cuestiones específicas para las bibliotecas, además de las generales que están en este protocolo, lo que les decía. no circular por pasillos, que solamente circule la bibliotecaria o el bibliotecario, limpiar permanentemente los espacios de uso común, asegurar ventilación en espacios comunes y si no, habilitar otro espacio, un número muy limitado de personas que te asegure la separación de dos metros entre cada persona, uso permanente de tapabocas, poco tiempo en los recintos, etc. Pero de nuevo, vuelvo a lo que decíamos al principio, esto es un protocolo, es lo que pegás al principio de la hoja, es lo básico, esto nos ponemos de acuerdo y lo cumplimos y esperamos que pronto tenga una validez. Nosotros con Fernando esto vamos a proponer que sea tratado en el Consejo Federal de Educación, que es donde están los ministros y ministras y ahí pasa a ser vinculante. Mientras tanto, son las recomendaciones que ofrece la Biblioteca Nacional de Maestros para todo el sistema de bibliotecas escolares. Pero una vez que eso esté, que esté aprobado, empieza el juego, que ustedes se lo apropien. Si queda como letra sobre papel, no pasa nada. Apropiarse de esto quiere decir, además de conocerlo, ver, a ver, esto que dice acá, este punto del protocolo, ¿cómo es en mi biblioteca? ¿Cómo es en mi unidad de información? Y transformarlo en un protocolo específico para cada biblioteca. Tal vez es exactamente igual. Tal vez le dicen, está perfecto, con esto me alcanza. Pero no, tengo dos pisos, ¿sí? Yo para alcanzar a los libros que están arriba necesito una escalera, ¿sí? O mi ventilación es de tal manera, o mis horarios son de tal manera. Por lo tanto, la tarea para ustedes que les estamos proponiendo que sean los guardianes del protocolo es desarrollar un protocolo específico adaptado a cada caso. Parece un protocolo buenísimo, ¿sí? Yo que vengo trabajando en esto y no soy experto, la verdad que es muy, muy interesante pensar cómo cuidar la salud para defender el derecho a la educación y la lectura. Y no hay nadie que defienda el derecho a la educación y la lectura como los bibliotecarios y las bibliotecarias. Así que, muchas gracias y un placer participar de esta reunión de bibliotecas escolares. Diego, muchísimas gracias por tu claridad como siempre, por tu generosidad con los tiempos, los conocimientos y los reconocimientos. Para nosotros es muy importante como colectivo bibliotecario. También hay presentes, además de las bibliotecas escolares, los centros de documentación que fueron comentando. así que también les anticipamos esto. Tal cual lo dijo Diego, vamos a estar comunicándoleos por las redes sociales, por el sitio del ministerio, si sale la aprobación vía consejo o si salimos igual a publicarlo para que todos lo tengan y como dijo Diego, se apropien. Hágan lo suyo con los recursos necesarios. Diego, sé que hay muchos comentarios, muchas preguntas, ya hay más de 650 personas conectadas que están. Muchas gracias Diego, excelente Diego, genio, bravo, fachero, un montón así de comentarios al respecto. Muy claro, buenas, de Tucumán, de todas partes andan mirando, así que nada, vaya así con muy agradecido todo el colectivo, seguimos trabajando obviamente, gracias por todo tu asesoramiento y acompañamiento al equipo de la BNM por este protocolo. Así que te despido y te libero, Diego, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, abrazo a todos y todas. Gracias.